Bueno mi gente, hoy vamos para el Paramosumapas En el video anterior subimos por la avenida Boyacá En esta ocasión vamos a subir por la Caracas Pero pues el consejo que les doy es que suban por la avenida Boyacá Es más fácil Actualmente la Caracas se encuentra en construcción La están ampliando Entonces es un poquito feo Es mejor por la Boyacá, pero pues igual les voy a mostrar esta ruta Yo como vivo por acá, cerca a la picota Entonces pues me queda cerca Esa vez fui a la Boyacá porque me iba a encontrar con unos amigos ahí en el Kai Tunnel En el portal Tunnel, perdón Y listo, prácticamente una vez lleguemos a donde termina la Caracas Nos encontramos con el portal Usme Que es el que está acá adelante Y giramos a la derecha Y ahí, de derecho Ahí empezamos una subida Que es la de Santa Librada Y de derecho Listo, vale, una vez que terminamos Volteamos por el portal Usme Llegamos a este semáforo Y continuamos derecho Vale, esta es la subida que les digo Esto es Santa Librada Tenemos que subir un poquito Y de ahí terminamos Y llegamos al cruce de Yomasa Donde se conecta la Boyacá con la Caracas Listo, listo, listo Acá empezamos a subir Y allá, allá es donde se pone duro Allá arriba Subimos, subimos Y llegamos a un cruce Que es el cruce donde termina la avenida Boyacá Y la Caracas Que vendría siendo esta Y acá, acá vamos subiendo Va subiendo ya 6% 7% Creo que la máxima es como el 12% Allá donde están los polis Acá ya bajamos 7% Y alcanzamos como 10% Y seguimos derecho Listo muchachos Vean, esa es la avenida Boyacá Si continuamos por la Boyacá Derecho hacia el sur Vamos a llegar acá Pero si venimos de la Caracas Vamos a salir de allá A ver esa mura Vamos a salir de allá Avenida Caracas Avenida Boyacá Y el paramón queda hacia allá Hacia allá queda la puerta al llano Vía al llano Por allá podemos llegar a Chipaque Conectar con la antigua vía al llano O los que van en carro Pueden continuar por el túnel Y llegan a Chipaque Todo eso Vale Entonces En definitiva Tenemos que continuar Derecho Ya saben Derecho, derecho Tenemos que llegar hasta Usme Pueblo Pero antes de llegar a Usme Pueblo Tenemos que subir una pared La pared de Usme Esa pared Esa espera Ya les muestro Esta es la pared que les digo Esta es la parte Es como el comienzo Como para que caliente Y apenas empiece el segmento Y apenas empiece el segmento del sumapas Ya esté calientico Acá voy rotando Full, full Como para no cansarme Y no llegar tan mamá arriba Entonces ahí vamos Ahí va subiendo la pendiente Vea 9% 10% Creo que la máxima es como el 18% Creo 10% 10% 11% 12% Allá tenemos que llegar Allá arriba 11% La máxima así es como el 16% Que es allá arriba 14% Bueno acá bajamos otra vez 14% 12% 13% 15% Llegamos ahí Y hay un descansito Y empieza el round 2 Listo Este es un descansito Después de esa primera parte Empieza la segunda Aunque esta parte es más suave La que pasamos será más dura Acá ya es más reguladito Pero pues llevamos el azote de atrás Listo Acá se termina la pared Es una pared Dura Toca cogerla con su avena Para que no nos queme Y listo mi gente Pues básicamente Ya llegamos a Usme Pueblo Acá es donde empieza la verdadera subida Más adelantico Acá donde Cristo empieza a padecer Vea Este es el parque principal de Usme Muy bonito La iglesia La iglesia de Usme Y allí Allí adelante es donde empieza la subida Ya les muestro el segmento Y listo Básicamente Ya Allí adelantico empieza la subida Este es el último El último tramo Allí adelante hay un D1 Ese es el punto de referencia Después de eso A darle Acá vamos rotando Full Full rotación Acá Acá empezamos a subir Acá si es derecho Derecho hasta el páramo Vea Doña Ana Derecho Derecho Concentraditos Reguladitos Y llegamos al páramo Y listo Y listo mi gente Básicamente acá tenemos que seguir Lo demás Espero que se los disfruten ustedes Ahí les voy grabando más cositas Pero us Es una ruta muy bonita El aire La tranquilidad Todo es muy chimba Acá hay un letrero Supuestamente 31 kilómetros Pero son menos O bueno Por lo menos hasta la parte donde les digo Marca 27 Esa parte creo que es más adentro Solo que más adentro es trocha Mucha gente pregunta que Cómo es la seguridad en esta ruta Y pues en lo personal se me hace que es muy segura Porque prácticamente esto es campo A medida que vamos subiendo Vamos a encontrarnos muchas fincas Y gente por el camino Entonces Es seguro Listo Después de esa parte que Creería que es como de las más duras Vamos a comenzar unos repechitos Unos subibajas Hasta llegar a la regadera Listo Después de esa primera parte Que yo diría que es dura Empezamos unos Como una travesía Unos repechos Unos subbajas Donde podemos coger Buen impulso Pues para que no nos No nos matemos tanto en los repechos Sino mantenemos una buena potencia Lo bueno es que la carretera Es un poquito rota Pero nada Ahí vamos Ahí vamos Y ahorita les dejo el nombre Listo Una vez llegamos a este Lugar Es como un caserío Acá mucha gente viene Desayuna Y se devuelve Se nota que Está lloviendo Más adelante Creo Bueno el piso está húmedo Pero vale Listo Llegamos acá Más adelante está la regadera Bajamos un poquito Y cogemos un repecho Para llegar a la regadera Y de ahí Y de ahí Comenzamos a bajar A bajar Y después cogemos Como un falso plano Hacia las Mercedes Y continuamos Derecho Acá continuamos Derecho Derecho Acá vamos a bajar un poco Y la idea es que Apenas bajemos Cobamos todo el impulso Que podamos Para coronar el repecho De la regadera Es una curvita Son como 200 metros Pero se sienten duros Listo Ahí vamos Esta es la entrada Esta entrada Nos lleva a la regadera Bueno pues vamos a ir al mirador Donde se ve la regadera Desde lejos Ah si va a colar ese bus Si va a pasar En contra de ahí el carro Listo Acá le hacemos Ese es un repechito Más adelante Bajamos Y lo cogemos a tope Para rematar en la regadera Y continuamos Bueno El repecho que les digo Es ese Junto con el que está atrás La idea es cogerlo a tope Ahorita pues voy relajadito Porque pues bueno Les voy grabando Pero tenemos que poner este Este repecho a tope A lo que ya Y llegamos a la regadera Que sería como el primer Checkpoint Y continuamos Es durito Vealo Vamos al 7% 8% Vea Esa es la regadera Desde ahí la podemos ver Listo Acá estamos en la regadera 3,050 metros Y A decir verdad Ha subido Hace dos semanas vine Y estaba muy bajita la regadera Ha subido su caudal Que de chimba Escuchen Escuchen Algo diferente En este video Resulta que Ahorita mismo Cuando estoy grabando esto Pues no subí al sumapaz Sino que Este video Lo voy a conectar Con otro video Que hice hace dos semanas Donde si subí al sumapaz Ya que pues ahorita mismo No puedo subir al sumapaz Por tiempo Porque tengo que ir a estudiar Ahorita Entonces no alcanzo Pero bueno Si comparamos Esta imagen Con la anterior Ha subido bastante El caudal Aún le falta La idea es que Que llegue hasta Hasta lo blanco Todavía le falta un poquito Pero bueno Es un avance Así que pues nada Ya saben Si ven algo diferente En el video Pues se van a dar cuenta Por la hora Porque ahorita son la una Y en el video Que les voy a mostrar Adelante A la una ya estaba A las doce Ya estaba en sumapaz Y a la una ya estaba En la casa Entonces pues Es por eso Voy a conectar este video Con el anterior Así que espero les guste Vamos a ver Ve como va a llover Pues tiene como ganas de llover Ojalá no llueva Un día esto se aguanta a subir por allá Mi mamá es la vereda Las Mercedes Está reparada Ahora vamos, vamos a un paso Creo que bueno Espere Ahora sí No hay No hay No hay No hay No hay Vea que están arreglando la carretera del Sumapaz Por allá están rompiendo y por acá Ya está bonito Va a quedar así Vea eso como está quedando Lindo Bueno Acá ya vamos a 3.386 metros Todavía nos falta subir otro poquito Y llegamos al Sumapaz Ya por acá que está un poquito más respirado Pero bueno, ahí va uno acostumbrando A esos trabajos de altura A esos trabajos de altura Ya vamos a 3.500 metros de altura Ya casi vea Uy Vamos a meternos en las nubes Vamos a enterrar en gil ya se comenza el sentido el frío bueno ya vemos para ir lejones quien ahora ha tumbado todo eso hay tanta tranquilidad listo ya por acá en el páramo vamos a llegar a la laguna de Shizaka a ver qué tal yo creo que por acá no le afectó al calentamiento por acá sola de frío aunque está siendo como nublado y sol está chimbita aunque está como cayendo un hechugasco suave veo la laguna allá al fondo vea todos esos frailejones y la gente destruyéndolos ¿no? que es el colmo definitivamente que chimba es el ciclismo estaba aburrido en la casa y ahorita estoy por acá cansado pero contento estamos a 3700 metros de altura y qué belleza suma paz se torcise acá un pájaro bueno vamos para abajo otra vez para la ciudad que chimba que chimba ahora sí volvamos otra vez para la ruidosa ciudad fue bueno mientras duró la tranquilidad el aire todo lo que hay por acá es muy chimba y bueno gracias a la cicla pudimos llegar acá ahora ahora al house no 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 pero no no lo que frio que frio que estás yendo rico el frio eso es frio yo quiero más ahora llueve bueno pues que ruta tan chimba me alcanza a llover un poquito ya se alcanza a ver las gotas ya casamos en la regadera y ya casi llegamos a la casa bueno ¡Suscríbete!